Gran invitación al gran retiro de liberación y rompimiento de cadenas genealógicas y ancestrales. 16 de noviembre en Santa Marta, con el padre Jonathan Núñez, un exorcista extraordinario en Santa Marta, que es de la Congregación Sacerdotal Internacional, la cual no representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Somos católicos independientes, tenemos nuestra sucesión, tenemos nuestra organización, tenemos nuestros estudios y nuestra formación. Yo llevo más de 24 años en el Ministerio de Liberación y Exorcismo y estamos brindando ahora una gran oportunidad para que podamos romper esas cadenas, esos yugos, esas maldiciones, esos trabajos de brujería, esas cadenas ancestrales, de cosas que cometieron, errores que cometieron nuestros antepasados y que hoy cargamos. Y ese yugo no nos deja ser felices, no nos deja progresar, no nos deja crecer espiritualmente, no nos deja avanzar en lo económico, en lo laboral, en lo sentimental, en lo personal, en lo intelectual, en nuestro espíritu, en la presencia del Señor. El 16 de noviembre vamos a estar realizando este gran retiro de liberación y rompimiento de cadenas genealógicas. Están cordialmente invitados, ya lo hicimos acá en Cundinamarca, en Bogotá. Fue maravilloso, espectacular, se dio gran sanación, testimonios muy lindos del poder de sanación, de liberación, de restauración, de rompimiento de cadenas genealógicas por el Señor. Están cordialmente invitados, en mis páginas, en mis redes, está la información. Dios los bendiga.